Hola que tal, bienvenidos a este video tutorial en esta ocasión le vamos a presentar un programa en MATLAB el cual nos va a ayudar a simplificar el trabajo de la reducción de gauss en esta ocasión hicimos un programa el cual les voy a mostrar ustedes ya descargaron el archivo .rar que les deje en nuestra página de wordpress ahí vienen las instrucciones para poder acceder a esta ventana, esta ventana es la ventana del código si gustan checar como funciona este programa solamente se desplazan hasta abajo y aqui aparece todo para poder correr la interfaz grafica lo unico que hacemos es dar click sobre run correr y le va a aparecer la interfaz esta es nuestra interfaz la interfaz cuenta con tres botones de ayuda que es el acerca de, en el cual aparece toda la informacion sobre este programa la información las instrucciones y ahorita la vamos a hacer y una breve teoría acerca del método bueno lo primero que hacemos como nos indiquen las instrucciones es seleccionar la dimensión de la matriz y seleccionamos en este caso vamos a empezar con una 2x2 luego dice que insertamos la ecuacion del lado izquierdo y del lado derecho vamos a insertar las ecuaciones vamos a poner un ejemplo tenemos que tener cuidado como insertamos la ecuacion porque en algunas ocasiones pondremos sin querer un pivote que sea igual a 0 y el programa no se romperá un error solo hay que leer bien una suscripción una vez que ya ingresamos estos datos damos click sobre la solución y aqui tenemos la solución de este sistema de 2x2 de igual manera lo podemos hacer con uno de 3x3 uno de 4x4 y uno de 5x5 vamos a hacer otro uno de 4x4 aqui solo vamos a borrar para iniciar de nuevo bueno ya que tenemos llenas las 4 casillas solamente damos click en solucion y nos van a aparecer las soluciones de este sistema en este caso aqui las tenemos practicamente esto es lo que nos hace el programa nos arroja los resultados de las variables sintomicas y esto nos facilita mucho los calculos nos ahorra mucho tiempo es muy útil de igual manera si gustan lo pueden hacer de 1x5x5 pero ya se los dejo a ustedes cualquier comentario que tengan acerca de este programa alguna sugerencia o alguna duda nos la pueden hacer llegar a nuestra pagina de wordpress eso seria todo por esta ocasion muchas gracias por por haber visto nuestro video nos vemos en la proxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima la próxima la próxima la próxima